Una gran movilización por parte del personal de bomberos y de elementos de la Policía Municipal se presentó durante la madrugada de este miércoles, luego de que una camioneta se incendió debido a un cortocircuito. El siniestro tuvo lugar en la calle de De la Fuente, en el primer cuadro de la ciudad, alrededor de las 2 de la mañana, motivo por el cual vecinos del sector solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, quienes acudieron en la brevedad para iniciar con las maniobras para sofocar el siniestro. La camioneta pertenecía a Jorge Damián Campa, un comerciante que vivía en la misma calle a escasos metros de donde se incendió la camioneta, la cual tenía un puesto amulante en la caja, así como prendas de segunda mano que vendía en mercados ambulantes. Esto provocó que las llamaradas tomaran más fuerza, motivo por el cual las maniobras para sofocarla en su totalidad se prolongaron por más de una hora, tiempo en la que la circulación estuvo cerrada. Al sofocar el incendio, el personal de bomberos se retiró del lugar y dejó a cargo elementos municipales, quienes levantaron un parte informativo, liberando la circulación alrededor de las 3.30 de la mañana. Para RSG informó, Christopher Banegas.